Con la equipación completa, solo la cota de malla que ven ustedes aquí, pesa 25 kilos. Los baleas son de un material fuerte, de metal, y su equipación completa, con su peso autónomo, puede estar sobre 140 kilos. Y aquí tenemos a un provocador, que los provocadores eran la parte activa de los anfiteatros, por eso se llaman provocadores. Los provocadores solían salir, antes de ser como categoría tal, los provocadores salían con unos látigos, hechos de puntas de hueso y cuero. Y lo que hacían era el citar al combate, el gladiador que retrocedía y no daba espectáculo, para eso estaban los provocadores. Utilizaban esos látigos para que el gladiador avanzara hacia el combate. Por lo tanto, vais a ver otro tipo de combate, sus técnicas de lucha. Y sin más, magistrado... Que comience el combate. Bueno, pues nada, pueblo, adelante. Posiciones. ¿Qué pasa? Venga, vamos arriba. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias!